Voy a tomarme un trago para olvidar tu amor Para borrar tus besos, pa' quitarme el dolor Para borrar tus besos, pa' quitarme el dolor Fuiste mala conmigo, mataste mi ilusión Abandonaste el nido, que falso fue tu amor Abandonaste el nido, que falso fue tu amor Falsa y traicionera, la vas a apagar Llorando tus penas, vas a terminar Llorando tus penas, vas a terminar Voy a cambiar mi vida, voy a olvidar tu amor Curándome esta herida, buscando otra ilusión Curándome esta herida, buscando otra ilusión Un amor verdadero, que me sepa querer Que no seas traicionero, como eres tu mujer Que no seas traicionero, como eres tu mujer Falsa y traicionera, la vas a apagar Llorando tus penas, vas a terminar Llorando tus penas, vas a terminar Sadie Rojas Sadie Rojas De fiesta por Colombia Saber Tu bolsa y traicionera, la vas a apagar Llorando tus penas, vas a terminar Llorando tus penas, vas a terminar Llorando tus penas, vas a terminar Falsa y traicionera, la vas a apagar Llorando tus penas, vas a terminar 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 Llorando tus penas, vas a terminar